Hablar de fiestas de El Porvenir es hablar de fiestas en Alcázar. Cada año el barrio se engalana para disfrutar del merecido tiempo de asueto y se vuelca en organizar actividades para que todo el mundo disfrute en las fiestas de este barrio, que son de todo el pueblo. Así lo explicaba Cirilo Ramiro, alma mater de la organización, que aunque dice que tiene muy buen equipo con el que trabaja todo el año, le cuesta mucho tiempo y esfuerzo organizar cada verano actividades que sean novedosas y que atraigan la atención de todos. Las fiestas son más o menos como todos los años. Viene muchísima gente, hay actividades para todos los gustos, mayores, pequeños y de todas clases. Por lo tanto, las fiestas es una pequeña fiesta del pueblo que está ya más que en el pueblo, es ya comarcal se está haciendo porque viene muchísima gente de todos los sitios. Este año el pregonero es el jefe de la policía local, Miguel Ángel Martínez Cortés, gran conocedor de las tradiciones e historias de la localidad. El pregonero es Miguel Ángel Martínez, el jefe de la policía local, un hombre que es de aquí del pueblo, es un hijo del pueblo, es un amigo mío y la verdad, nos llevamos muy bien, tanto con él como con toda la policía local. Yo me llevo extraordinariamente con todos muy bien y para mí ha sido un placer y un honor que este hombre haya aceptado la invitación de ser pregonero. A lo largo del fin de semana y desde ayer jueves ya se han ido sucediendo las actividades. El jueves era el día del socio con chorizos y salchichas gratis, el concurso de empanada y tortilla, que se subvenciona con tres euros a las participantes y actuación de una orquesta para bailar. El viernes el pregón a las diez y media y a las doce quema de fuegos artificiales a la que seguirá más música. El sábado demostraciones gastronómicas y carrera de subida a los molinos para terminar el domingo con una chocolatada vecinal y misa y entrega de trofeos y todos los días por la noche actuación de una orquesta. El domingo ya hay una subida a los molinos, una carrera subida a los molinos, que hay mucha gente apuntada ya y animo a todos los pueblos, a todos los de aquí, de Alcaza, que se vengan por aquí y que participen en esta bonita carrera de subida a los molinos, que es la quinta subida. Y habrá también premios para los tres primeros y los tres segundos femeninos y masculinos. Y además, luego se les dará una camiseta y una mochila a cada corredor que participe. Cirilo Ramiro quiere invitar a todo el pueblo a que acuda a las fiestas a pasarlo bien y a disfrutar del barrio que, como siempre, está abierto a todos. Yo invito a todo el pueblo en general y a todos los que vengan de fuera también que serán bienvenidos a este barrio como no puede ser de otra forma. Sabemos que a lo mejor molestamos a algunos, pero tienen que tener en cuenta de que estos son cuatro días al año y hay que disfrutarlos. Y también quiero agradecer a todas las empresas que han colaborado con nosotros y darles las gracias, que gracias a ellos también podemos conseguir muchas cosas.